Hola chicos y muy buenas En este video os quiero mostrar algo que Bueno pues simplemente estaba trabajando unos dias en unos presets o ajustes preestablecidos para Lightroom y quería mostrarlos porque los voy a compartir con vosotros para que los uséis y así me decís que os parecen vale pues he creado tres diferentes grupos de presets uno es de blanco y negro otro es de grunge y el tercero es de hdr pero aparte de que son unos presets bueno pues son a mi gusto según como me gusta la fotografía pues también he intentado optimizarlos de tal manera que nos den flexibilidad de acuerdo pues os voy a mostrar primero los presets de blanco y negro tenemos todos estos hasta el número 13 son elementos diferentes de los presets pero osea son presets pero no cambian la foto entera sino diferentes aspectos de la fotografía mientras que los de abajo los cinco presets de abajo son combinaciones diferentes de estos elementos por lo cual si queremos simplemente una simple de saturación esto lo que hace es algo muy simple pasarlo a blanco y negro sin más pero luego a partir de entonces podemos modificar cosas por ejemplo reforzando un poquito la impresión la impresión que crea la fotografía en las personas la hace más un poquito más impactante tenemos control de contraste tres tipos de contraste diferentes tenemos viñetas grano a mi me encanta el grano pero os voy a mostrar las combinaciones que he creado yo como según lo que a mi me gusta como blanco y negro por ejemplo el estilo 2 pues si lo veis en realidad tiene un poquito de grano y lo hace muy bonito lo hace lo que he hecho es un estilo muy parecido al al carrete blanco y negro de tmax 400 que me encanta entonces pues he intentado simular este este efecto también tengo otras fotos con todas estas fotos os voy a mostrar los diferentes efectos pero hay otros de blanco y negro por aquí por ejemplo esto añade una viñeta que que es bastante auténtica no sé si os dais cuenta pero no es tan tan exagerada de tal manera que se vea bien que es una viñeta sino que simplemente le da un look por aquí oscuro y por este lado también y también tiene grano simplemente todos los estilos los cinco estilos que he creado de blanco y negro tienen grano porque a mí personalmente me encanta este tiene mucho menos por ejemplo pero seleccionando cualquiera de estos estilos luego jugando con los ajustes de arriba podemos cambiar cosas por ejemplo desde aquí el grano como veis pues va cambiando un poquito va aumentando aumentando y aumentando hasta aquí que esto sea bastante exagerado aunque a mí me encanta pero bueno esto es lo de blanco y negro os lo puedo demostrar con diferentes fotografías que bueno he puesto unas cuantas que he decidido que son más apropiadas por ejemplo vamos a ver esta y vamos a ir seleccionando directamente algún estilo lo bueno es que aquí a la izquierda podemos ver en este panel como quedaría la fotografía con los ajustes que tenemos en el en el estilo entonces por ejemplo a mí me gusta algo con más contraste el 3 con la viñeta aún así podemos modificar cosas si vamos a efectos pues veremos la viñeta cómo está configurada y lo podemos modificar lógicamente pero la idea es que esto nos permite con un clic tener un retoque bastante interesante bueno vamos a vamos al otro estilo de de ajustes que he creado el grunge por ejemplo aquí no tenemos piezas separadas sino que tenemos seis diferentes estilos ya normalizados por ejemplo esto me gusta porque es cálido lo he creado cálido para situaciones como esta pues fijaros cómo queda o sea una transformación total de la imagen y aún así si os fijáis lo que he hecho con estos con el grunge con hdr hasta un cierto punto es mantener los ajustes de lightroom limpios de tal manera que ya hemos aplicado el efecto el preset pero todos esos ajustes están libres para utilizarlos o sea que podemos quitar podemos agregar más claridad o intensidad o lo que sea entonces todo esto está libre para adaptarlo a nuestro gusto y aún así el efecto está aplicado podemos ir a paisaje pero el paisaje está pensado para paisajes concretamente porque lo que hace es exagerar un poquito más los tonos azules y los tonos verdes de tal manera que los cielos y la naturaleza todo lo que lo que son árboles hierba y cosas así pues salen bastante más bonitos aquí tenemos el grunge más exagerado que he creado y claro esto lo podemos aplicar prácticamente a cualquier foto y puede quedar bastante 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 bonita esta foto también que me encanta pero cuando le hice el enfoque me di cuenta no me di cuenta que el enfoque pues lo tenía fatal no sé por qué bueno pues vamos a ver el grunge exagerado crea un look interesante el grunge cálido pues ves que creo como una foto muy antigua me encanta pero donde realmente el grunge muestra su poder es utilizándolo con por ejemplo edificios vamos que hace una transformación bastante interesante en general de la imagen voy a ver si hay algo más apropiado para grunge pues no pero bueno aún así os puedo mostrar algo aquí si lo exageramos pues sale algo así algo cálido y bueno vamos a ir al hdr el hdr no es un hdr real aunque estos días descubrí una manera de hacer hdr real en lightroom y es una manera muy fácil de hacerla pero ahora os voy a mostrar algo que no es tan real aún así se consiguen resultados muy interesantes vamos a ver la primera foto por ejemplo vamos a ir directamente al exagerado ves que crea este efecto es muy interesante pero los he hecho de tal manera que el hdr se puede combinar con el grunge o sea si combinamos el hdr exagerado con el grunge exagerado conseguiremos algo muy interesante y dependiendo de cuál seleccionamos primero y cuál es el segundo pues cambia un poquito los ajustes pero ves que queda algo muy parecido al retoque hdr bueno vamos a probarlo en otro sitio vamos a probarlo con este paisaje vamos a ver el estándar y luego el exagerado el exagerado como que baja demasiado la luz de aquí por lo cual conviene más poner el estándar si el exagerado baja más la luz para recuperar información de las zonas más expuestas como los cielos por ejemplo lo que pasa es que yo en esta foto en concreto tengo el cielo bastante bien expuesto vamos a ver qué pasa con el grunge de paisaje os dais cuenta como los verdes y los azules se exageran bastante bueno ahora lo vamos a mezclar con un hdr y luego le vamos a dar el grunge de paisaje y ves que queda bastante interesante también tenemos un hdr frío es muy interesante para crear escenas de invierno pero claro no son solo para paisajes aquí tenemos por ejemplo una foto de Alex y Lucas aquí podemos poner un grunge y a la vez un hdr y queda algo muy guay a mi personalmente me encanta pero vamos a ver el funcionamiento de estos efectos con algo más raro por ejemplo unas fotos que había hecho yo en contraluz digamos esta la voy a poner un poquito más grande bien pues aquí si ponemos el grunge cálido ves que ya tenemos algo muy 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 bueno y si lo mezclamos con el hdr exagerado o incluso con el estándar y luego le damos al grunge cálido conseguimos un look pues bastante interesante y eso que hemos empezado con una foto original que es así vemos que tiene muy poco contraste y en general muy pocas cosas pero con el hdr recuperamos mucha información del sol de la carretera con el grunge pues vamos a poner esta vez de paisaje ves como refuerza más los colores del cielo la hierba o los árboles y tal vamos a ir a otra foto echarle un vistazo esta por ejemplo esta pues había niebla o estaba lloviendo no sé lo que pasaba exactamente pero se ve con muy poco contraste y con unos simples clics pues podemos conseguir algo muy bonito fijaros la voy a iniciar lo bueno es después de aplicar un efecto si queréis aplicar otro lo mejor es antes restaurar la foto porque si no se aplican uno encima de otro y sale una cosa rara y aquí de la misma manera si añadimos cualquiera de estos pues saldrá algo para lo que pues mucha gente igual se quiera cinco minutos para crear estos efectos y sin embargo pues con estos presets se pueden crear en cuestión de segundos lo importante es lo que nos gusta pues esta foto por ejemplo que parece tan simple tenemos el sol y aquí unos árboles mal mal encuadrados pues yo creo que podemos conseguir algo algo bonito ¿no? yo creo que sí a ver si lo ponemos en cálido yo creo que es algo bonito y en paisaje también bastante porque aparte de que el sol como que se le rebaja mucho se le rebaja mucho la iluminación pues vemos el flare del objetivo que a mí personalmente me gusta hay gente que lo intenta evitar a mí me encanta y nada eso es más o menos lo que os quería mostrar estos efectos van a estar disponibles en la página web de fotoescalera.com y van a estar en la tienda abajo en la descripción del video vais a ver tenéis el enlace para entrar pero si queréis directamente entrar pues es en fotoescalera.com en el apartado tienda y son gratuitos aunque estén en el apartado tienda pues son totalmente gratuitos para descargarlos ¿de acuerdo? lo último que os quería mostrar es una foto que está hecha en HDR esto es un HDR real pero si le aplicamos el este por ejemplo lo exageramos muchísimo más bueno tal vez sería mejor algo algo más simple algo así y luego pues me gusta mucho combinar el HDR con el grunge he hecho muchos experimentos antes de de hacer el video porque quería estar seguro de que están acabados realmente así que nada ya me contaréis ya los probaréis y me contaréis pues que os parecen si os gustan o no os gustan en que casos los habéis utilizado incluso me podéis mostrar pues algunos yo que sé algunas muestras algunas fotos que habéis hecho ¿no? no os olvidéis de que en el foro tenemos un apartado donde podemos compartir nuestras fotos y otro también en el que podemos compartir nuestras fotos en formato RAW con el fin de de que otros las retoquen ¿vale? pues esto ha sido para hoy chicos nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima chao chau